Oigan, bebé, les tengo que hablar, ahora que estamos hablando de personajes divinos, yo recuerdo, yo recuerdo a Luis Fernando Múnera, gran actor colombiano, a la voz, locutor, actor de teatro, de televisión, de cine, mis amores, locutor, pasó por una circunstancia, sí, con una voz divina, mi amor, pasó por unas circunstancias por estos días que lo tiene, mejor dicho, que sea el mismo Luis Fernando que nos cuente qué le pasó. Oye, ¿usted sabe quién soy yo? Con un caminar pausado pero firme, Luis Fernando Múnera nos recibe en su casa ubicada al oriente de Bogotá, este actor que lleva más de 40 años en la actuación, participando en distintas películas como La Estrategia del Caracol, El Paseo, entre otras, y en seriados como La Selección y La Nocturna, en los últimos meses ha tenido algunos quebrantos de salud que lo han hecho reevaluar su vida. Bueno, en realidad este año no ha sido muy bueno para mí, además de todos estos problemas de pandemia, como tú dices y todo, personalmente he tenido problemas de salud, quebrantos que me han llevado a estar inclusive interno aquí en la clínica Palermo, he estado en unas dos oportunidades afortunadamente no graves, pero de todas maneras me ha dado muy duro, he estado bastante mal. Aunque es muy reservado y discreto en contarnos lo que sucedió, sí nos confesó que en uno de estos dos episodios su memoria se vio afectada. Hace pocas semanas también sufrió de una infección urinaria, de la cual se está recuperando. Infortunadamente no tengo muchos detalles de lo que me pasó, pero ya estoy totalmente recuperado, porque entre esos detalles que tuve fue perder un poco la memoria, pero ya la recuperé totalmente. Yo en lo personal no recuerdo mucho, pero mis hijas y mis hijos me dicen que perdí solamente el sentido nada más, pero que no se sintieron alarmados tampoco. Sí tuve incapacidad, incapacidad para salir, incapacidad para comer, incapacidad para un montón de cosas, pero no, ya lo he superado, ya estoy totalmente recuperado, de manera que según un par de semanas tienes que aguantar otro rato más. Este país acostumbrado a no parar, a trabajar sin descanso en este tiempo de pandemia, ha tenido la oportunidad de algo que nunca antes se había decidido hacer. Mi día a día, Heidi, se resume en una sola palabra, ponle mucha atención porque es muy difícil de entender. No voy a hacer nada. Últimamente no he hecho nada, he aprovechado para reposar, estar en mi casa, aquí con ellos, recuperándome, viendo televisión que anteriormente no veía mucho, viendo algunas películas, viendo muchos noticieros, leyendo lo que siempre he hecho, pero muchas veces no tenía tiempo, pero ahora sí, ahora sí lo tengo, leo mucho, pienso bastante en la vida, en lo afortunado que he sido, con muchas cosas, con todos mis hijos, con mi trabajo, con todo. Y aunque hace un par de años no trabaja en televisión, se siente satisfecho por lo realizado y está seguro de que volverá a escuchar ese conteo de 5, 4, 3, 2, Acción, el cual lo llenaba de emoción. Ya no soy el que era hace 10 o 15 años atrás, los años pasan, hay gente nueva, con nuevos talentos, con menos edad, la vida continúa, la vida avanza, yo tampoco soy el mismo de hace años. Sí, voy a seguir haciendo lo mismo mío. Esta no es hora de cambiar, tengo que seguir haciendo lo mismo que he hecho toda la vida. Venir a cambiar a esa altura de la vida sería difícil, además porque ya no tengo los brillos, la edad, las ganas, la fuerza que tenía hace años, ahora ya soy otro como va a ser todo el mundo, todo el mundo cambia con los años. Voy a seguir haciendo lo mismo, sí. Gracias a Dios tengo la ayuda de mis hijos, la amistad de mis amigos que perdura por años. Y mientras sana completamente, Luis Fernando quiere seguir viviendo, como lo ha hecho en los últimos meses. Eso voy a hacer ahora, tengo el firme propósito de hacerlo y ya lo estoy haciendo. Estoy disfrutando una, solamente una sentada frente al televisor, la estoy disfrutando. Un buen café, lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando la vida, nada más. Ahora solamente me falta... Solamente me falta tener aquí la marcha. ¡Aplausos! Hay que darle muchos aplausos, muchos. Los que se merece y los que le nazcan del corazón a la gente, porque cuando vemos a Luis Fernando Múnera, estamos viendo a un actor con A mayúscula. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Porque hay que actores de actores, y este es de los grandes, porque este ha hecho la historia de la televisión en Colombia. Su voz, su entonación, su dicción, su disciplina. Y el hoy, también hay que vivirlo, Luis Fernando. Esa nada de la que hablas, también hace parte del todo. Como hablando de la filosofía china y de todas esas cosas. Pero eso, eso, eso que estás diciendo, es otra lección de vida. Porque también, todo encuentra la calma. Todo, hasta la sangre encuentra su calma. ¡Qué alegría verte! Claro. Hay algo fantástico con este tipo de actores de esta generación, como estos dos actores de los que hemos hablado ahora, y obviamente Luis Fernando Múnera. Y es que, realmente, querían este oficio de la actuación de una manera mística, de una manera muy especial. No era por aparecer en las portadas de las revistas, ni mucho menos. Hay algo que yo le quiero decir a él, y es que siento que él tiene claro de que uno no debe vivir pensando en que se sienta, en que se note su presencia. Es lo que quería decir. Sino en que se sienta su ausencia. Y la ausencia de un actor como este se sienta en la televisión colombiana, a pesar del paso del tiempo y de la llegada de nuevas generaciones. Así que, él es fantástico. Es impresionante. En la estrategia del caracol es para morirse. Ahí está. Muy buenísimo. Es que un personaje como esto lo pone a uno en contexto del numeral Yo Recuerdo. Todos recordamos esas grandes actuaciones de estos señores, pero sobre todo recordamos esas enseñanzas que nos dejan y esas cosas que nos ponen hoy de presente y que es lo que todos tenemos que coger y aprender de estos maestros de la actuación y de estos maestros que se hicieron y que hicieron grande la televisión colombiana. Lo que pasa, chicos, es que yo siento que cuando vemos gente ocupando la pantalla, porque a eso no se le pueden llamar actores, no estoy diciendo que son todos, son algunos, pero son los de esta generación, gente que está ocupando pantallas, es cuando extrañamos precisamente a este tipo de actores. Cuando este tipo de actores nos, cuando tenemos la oportunidad de verlos, como lo estamos viendo ahora, que nos hablan para las cámaras de la red, decimos, caray, cómo extrañamos nosotros de verdad ver en pantalla a este tipo de talentos tan impresionante. Gracias, gracias en realidad por darnos tantos momentos. De acuerdo. De acuerdo.